Mañana jueves 22 de junio estamos convocando a un paro que la Confederación de Cetera ya anunció a raíz de la represión que está sufriendo el pueblo jujeño y en el marco de eso y al ser un terbase de Cetera estamos también convocando a todos los compañeros y compañeras a que se sumen al paro nacional. Para esto nosotros ya hemos organizado como comisión directiva una actividad que estamos convocando por las redes y a través del grupo de delegados y delegadas de escuela a las 11 de la mañana acá en la seccional y de acá a partir hacia la ruta a panfletear con los ejes que tienen que ver con abajo la reforma que está queriendo implementar el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, obviamente que al cese de la represión y a la libertad de los detenidos y detenidas en el medio de la represión que están sufriendo y de todos estos días, no específicamente de ayer, sino de todos los días que los compañeros y las compañeras se han manifestado en contra de esta reforma. Eso serían los ejes en general y bueno, nosotros también estamos convocando a esta actividad que se van a hacer en distintos puntos de la provincia también y cada seccional está organizando de forma regional o local actividades para mañana. Gracias. 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 Gracias.